Vamos, no te cortes, coge el bus. Pues a ver que te digo que sí, que lo voy a coger. Todo recto el camino. Creo que buscando sitio por sitio al final voy a tardar más. Que yendo directamente y punto, tío. Hay algo que tenga que vender. Esto es el explosivo, artefacto para mercenarios. Fuera. No te conformes con la que no sea lo mejor. Para ti. Para ti. Vamos a usar esto. Y vámonos. Bueno. Luego por la tarde creo que... Tengo tres opciones. Sí, tengo tres opciones por la tarde. Creo. Puedo continuar con Borderland. Que estaría bien. La verdad que me apetece bastante jugar a Borderland. Un juego... Un juego... Muy agradable. Es sencillo, no... Aquí es donde estaba hace un momento, ¿no? Joder, tío. Por eso que es agradable. Tiene una acción muy divertida. Un juego muy entretenido. Muy divertido. Está muy chulo. Muy guay. La verdad que me... Pongámonos en marcha. Me entretiene mucho, tío. Me gusta mucho el Borderland. No es tal que laX. Tiene un juego muy divertido. Pongamos con Kirsten. Hay un espacio para hacernosios listos, si noftales tienes que analizar la ciudad отдельamente en la fanificación. Hastaún en realidad. Efectς o noftales. es kingdom gear cuando termine kingdom gear empezaré undertale muy bien verdad sí y puedo hacer un directo ya veré de que de elden ring, de hard life, hard life me está gustando mucho, estoy jugando mucho el hard life estoy ahora mismo por una parte de un bicho que sale con tres tentáculos así raros son como tres bichos que salen de un agujero gigante pues ahí estoy ahora mismo muy guay me está gustando mucho el hard life pero mucho mucho muchísimo el elden ring no lo toco tanto, el elden ring no lo toco tanto porque porque es un juego que me requiere mucha concentración y mucho tiempo y ahora mismo no tengo ni de lo uno ni de lo otro pero seguramente el directo pues lo haga de elden ring y el cyberpunk me encanta no estoy jugando por un motivo porque estoy jugando al borderland y porque estoy jugando al hard life y es que y es que mmm verá pesado muy buena esa muy buena esa esa zona no la he explorado tanto bueno vamos a ir Arturo eso y son tres juegos que tienen acción en primera persona aunque son juegos muy diferentes a lo mejor yo que sé se puede comparar más ciberpunk con borderland simplemente por el hecho yo que sé de mundo abierto pero no tienen nada que ver realmente ninguno de los tres entonces quiero yo que sé quiero esperar a pasarme el hard life o a pasarme este el borderland y darle caña al cyberpunk y he elegido hijo de puta y he pensado que mejor este o mejor el cyber el hard life porque son creo que juegos más cortos que el cyberpunk el cyberpunk tiene y y y y y y y Eso, el cyberpunk tiene pinta de juego largo Ser un juego muy largo Entonces bueno, me paso el hard life Y cuando me pase el hard life Pues le doy al cyberpunk Lo que tengo duda en el hard life Es si puedo Si hay algún tipo de distinto final Si salvo a los científicos Hay muchos que no sé Ni siquiera si los puedo salvar Que van directamente ahí al Donde está la muerte aquí pues voy Hola Parecen a los arácnidos De los... Como se llama esa película Estar chitrupe o algo así Bien Ah Guau Ok Paso Vale Más Que esta película no me gustó nada me aburrí un montón fui una vez cuando era chico hace mucho tiempo que lo mejor de la película sin duda es poderle verla a mi amor platónico de la época que era Kiara del Dragon de Dragon Hearth pero no me gustó nada vi esa película una vez solamente una vez y mira que en verdad puede ser mi rollo de película así un ejército contra unos bichos gigantes muchos personajes todos se van al carajo yo que sé es un cosilla pero pero me aburrió tanto o sea a lo mejor yo me esperaba otra cosa a lo mejor me cogió muchico yo que sé pero ni siquiera he tenido porque hay muchas películas que yo he visto y no me han gustado digo le voy a dar una segunda oportunidad y la he vuelto a ver y demás y le he cogido la chicha pero pero esa no ha sido una de ellas ¿quién está enfadado? ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Eso es un beso! ¡Sé un beso! ¡Ey! ¡Eso es un beso! ¡Eso es un beso! ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¡A la extraña, Robby! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver si mañana lo de mi suegra sale bien No se me quita de la cabeza Y es que estoy tan quemado, llevo un año Ya lo que faltaba era esto Es una pesadilla Lo que dicen los abuelos Bien, venga, si viene solo Desde luego que es así, tío ¿Verdad? Que cuando Estas cosas entran en racha Tío, es insoportable De una detrás de otra Qué pesado, tío Venga, hombre, estoy aquí Vamos a ver Vale, me lo marca aquí Por si acaso Marca aquí, pero no veo nada Tubería 1 desatascada Pero yo no veo ninguna tubería Ah, mira ¿Cómo se supone que la debo desatascada? ¿Cómo se supone que la debo desatascada? ¿Qué más podemos hacer? No, eh Aquí había más misiones, hombre Derrocar al rey Ya ni más Ya ni más, tío Bueno, pues vamos a derrocar al rey Vamos a matar a Elvis Cabrones Creo que me he equivocado, ¿verdad? Que no sabía lo que era exactamente eso Christian 0 ¿Qué es esto? Todos los juegos Esto para 2 ¿Qué rollo? Yo llego saber que esto Se puede pasar el modo campaña Para 2 jugadores Me lo hubiese pasado del principio Con la Keila Lo hubiese sobornado Lo hubiese, yo qué sé Pagado dinero Lo hubiese comprado libros Que le encantan los libros Lo que sea Voy a aprovechar el tiempo de carga Para plegar mi mesita Y poder estirar los pies Y poder estirar los pies Porque estoy así Eso es A gustito Hola Hola, hola Se me oye bien Hola Por favor, Encarni Repon la Sanchoaz Del pasillo 7 Corto Hay nuevas mediciones disponibles En el parrón de recompensa De Inhaiven A ver Me he equivocado totalmente Sí No No, no me he equivocado Coño Vuelve Eso es Por aquí Un campo de fuerza invisible ¿Dónde? Señores Mira Yo 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 ni siquiera me iba a quedar por aquí Yo iba para adelante Madre mía Soy tonto Porque si me hubieseis dejado ir para adelante Ustedes estaríais todos vivos Pero matáis por deporte No tenéis hambre seguro Esto en verdad ha sido muy gratuito Pero que me ha hecho gracia ver a estos dos ahí Solo ¿Qué le ha pasado? Se ha muerto solo, tío Se ha muerto solo, tío Yo no he hecho nada Rey Rey Buen nombre Mi próximo hijo le llamaré Wiwi Wiwi Por la mesa Wiwi Juguemos a la Wi ¿Cómo está el club de la comedia hoy, chiquillos? No te corres Venga, cogemos Un francotirador sin un modificador en su arma es por un tío con un rifle Búscate el modificador más apuntado a ti ¿Qué le ha pasado con las luces? ¿Qué le has estado acreditando a ti? ¡Gracias! Creo que voy a vender esto, tío. No lo uso para nada. Y no voy a saber nunca cuál es mejor. No lo voy a saber, por culo. ¿Quién quiere un médico de verdad teniendo mis máquinas y sus agujas? Voy bien. He descubierto no sé qué. Y va bueno. ¿Qué hora es? Son las 2 y 10. Llevamos... Creo que una hora, ¿no? Jugando. Una hora. Estoy hablando. La dama que tiene cicatrices en vez de cara cree que tú y yo buscamos lo mismo. Deberías venir a verme para que le eche un vistazo al artefacto que has recuperado. ¡Hola! Hay nuevas mediciones disponibles en el panel de recompensa de Incaiven. De acuerdo. Estoy súper cansado también. Ha sido una semana movidita. Por suerte es domingo. Vamos a ver cómo acaba todo esto con mi suegra, tío. Estoy preocupado. Estoy todo el tiempo dándole vuelta. Todo el tiempo. Estoy un poco asustado. El rollo este de pensar en positivo. No seas negativo. Yo... Lo que es, es. O sea, que yo piense en positivo o piense en negativo, no va a cambiar lo que va a ocurrir. Si yo me tiro por un precipicio o me caigo y pienso en positivo en la caída, no me va a detener la caída nada. O sí. Quién sabe. Pero no va a ser por pensar en positivo. Una cosa es pensar en positivo y otra cosa es no rendirse. Yo soy de los que no hay que rendirse nunca. Nunca hay que rendirse, pero... Pensad en positivo. No arregla nada. O sea, pensar en positivo es no querer ver la verdad. Y pensar en negativo también es no querer ver la verdad, por lo que sea. Porque te quieres crear un escudo para no llevarte una decepción o lo que sea. Esto es todo... Probabilidades y ya está. Por lo menos yo lo veo así. Solo están los... Los hechos y las consecuencias de esos hechos. Fin. No hay más. Tú puedes, mediante tus acciones y tus decisiones, pues puedes... Yo que sé, un poco equilibrar la balanza. Puedes aumentar las posibilidades de que ocurra una cosa u otra u otra u otra. Pero... ¡Hola! ¡Venid! 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 De uno en uno. Esto parece el The Order. Otro menú Temerario, muy temerario Vamos a ver si no le he cagado Vamos a ver Vale Joder Joder No puedo permitirme el lujo de fallar Joder Muere Madre mía con Wuiwi Tiene aquí un buen ejército Oh puta Bueno, aquí hay buena acción Vamos a concentrar Joder ¡No hay que escapararme! ¡No hay que escapararme! ¡Estoy reservando otra cosa! ¡Es una puerta complicada! ¡Joder! Por cierto, me compré en Steam hace poco los Painkiller, que estaban de oferta. Me ha costado dos euros cada uno. Y es una saga que he escuchado hablar de ella, que es así como el Doom. También clásica, una saga clásica. Y... Tiene buena pinta. Me gusta. Yo es que a los... Aquí ahora, en esta etapa de mi vida, me ha dado mucho por los shooters en primera persona. Yo antes me gustaban mucho más los shooters en tercera. Pero... Me molan, me molan los juegos de acción rápida y sobre todo con ese toque clásico. Me pasé la Nintendo Switch, no hace mucho, creo que lo dije en una de las partes de algo, puede que de Kingdom Hearts. Me pasé el... El Doom 64. Tío, me encantó. Me gustó mucho. Un juego súper entretenido, una acción súper rápida. Que no creo que... El juego... Es que ahora, como el juego no tenga una buena historia. ¿Cuánto la gente? Oh, es que a mí me gustan los videojuegos por la historia. De verdad, es súper entretenido el Doom 64. Súper divertido, tío. Y no tengo ninguna enseñanza profunda. Ni me he enamorado de ningún personaje. Nada de nada. Pero, tío, me lo pasé súper bien. Me cago en los muertos. Qué bien me lo pasé con el Doom 64, tío. Jugaba todas las noches. Un rato, pum, y pum, y pum, y pum. Me costó la misma vida matar jefe. La misma vida. Tuve suerte, porque vi que si me ponía en un sitio, se quedaba así un poco como atascadilla. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que la reina... A ver si sé que es una tía. No me acuerdo ya el nombre. Es una... Una demonia, pero... Me lo pasé súper bien con ese juego, tío. Y puede parecer una tontería, pero... El rollo este de Doom... De encontrarme... Todo lleno de cadáveres reventados. Todo lo que voy matando por ahí. Me lo voy encontrando cuando vuelvo y demás. Y eso te da... Es una satisfacción, tío. Es una puta satisfacción. Me encanta eso. Escapará el mercenario. El poder ver todo... Lo que has reventado a lo largo de... De la fase me parece... Me parece brillante, tío. Me compré el Quake. El Quake 1. Yo le tengo cariño al Quake 2. Al Quake 2 yo he jugado mucho en la Play 1. Me gustaba el Quake 2. Me gustaba el Quake 2. Pues toda esta... Es la época esta de Quake... De... Wolfenstein... Doom... Pine Killer. Ese estilo... Ese estilo de juego de shooter en primera persona. Te digo una cosa... Aunque parezca mentira... El Half Life es un videojuego de la época de... Del Metal Gear Solid, tío. Desde el 98 era Half Life. Me quedé flipado cuando lo vi. Me quedé flipado. Hombre, es distinto. No es lo mismo salir para una consola... Que salir para un ordenador. Tienes más posibilidades... Tienes más... ¿Quién me ataca y por qué? Pero me parece un señor videojuego, tío. Tiene ahí sus dosis de terror... Me pego algo de vez en cuando un susto... Pero yo creo que es que yo estoy más sensible... Con el tema de los sustos, tío. Porque me asusto con nada, coño. Yo creo que es desde que juego con auriculares. Yo nunca he jugado con auriculares. Pero claro, tengo que jugar ahora con auriculares... Incluso cuando no estoy grabando... Porque... Si no... Molesta a mi señora. Y yo creo que es que lo escucho todo mejor... Y todo esto... Y es que cada vez que se escucha un... Coño, no me lo espero, me asusto. Que alegría. Que alegría. Que alegría, arde. Arde, cabrón. Arde. Que alegría, tío. Que cansado estoy, tío. Estoy super cansado. Esses... Ah... ¿Qué? Huh... Tío... Y, tío... Tío... Te hagas un no... Un no... Un solar. solo un bastante grande. Tío... Gracias.